El perrito, la corona de flores o omitar arcoiris. ¿Cuál te gusta más? ¿Sabías que los filtros de Snapchat pueden revelar mucho de tu personalidad? Aquí un resumen de lo que tu filtro dice de ti. La corona de flores. Te levantaste con mucha energía positiva, le dices buenos días a todos y te tomaste un jugo de frutas mientras te saboreabas una barra de granola orgánica. Tienes un muy buen sentido de humor y te gusta hacer reír a los demás. Aunque seas adulto, sigues siendo muy niño. Eres un gran amigo y no te molesta cuando los demás se burlan de ti. Te encanta cuando la gente con perros te permite tocarlos. No eres egoísta y amas las películas románticas. El león elegante. Las tendencias y la moda te gustan. Alegras las fiestas y eres el primero en probar restaurantes nuevos. La corona rosada. Aunque no compras ropa de marca, todos tus amigos creen que sí. Prefieres escribir en tu cuaderno en vez de tu celular y aunque no lo admitas, te gusta tomarle fotos a tu comida. Filtros con maquillaje. Opinas que una noche en casa viendo una película es 10 veces mejor que salir a una discoteca. Te gusta mirar casas millonarias en el internet y sueñas con algún día comprarte una. El que más me gusta últimamente es del pan tostado. ¿Quiere decir que soy muy hambriento o qué? Nos vemos en Facebook, Twitter, Instagram y en Telemundo.com. Pan, pan, pan. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo. ¿No crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.